Todo este argumento infantiloide que da López Obrador de que porque Marco lo anda balconeando en Europa eso le impide recibirlo, ¿es válido para un jefe de Estado? Mire, yo lo que digo es, dejémonos de cualquier justificación, de excusas, no sé cómo llamarle, de darle la vuelta a los problemas, enfrentémoslos y yo no veo por qué un diálogo le va a afectar al titular del Ejecutivo. La transformación pacífica del país. La Cámara de Diputados que le solicita una hora de diálogo al presidente Andrés Manuel López Obrador para que le lleve su propuesta en materia de seguridad porque cuando fue secretario de Gobernación con Vicente Fox Quesada tuvo buenos resultados. Así empieza esta politiquería de Santiago Krill que pues el mismo presidente lo mencionó el día de hoy, instruye, sí instruirá al propio secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández para que platique, para que se reúna nuevamente con Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad. Así fue el batazo del presidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a calificar de politiquería toda esta situación de estos panistas. Así le respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy porque ya respondió Santiago Krill a este batazo del presidente. Vamos a escucharlo. Bueno, pues que platique con el secretario de Gobernación, le voy a dar instrucciones. Con Adán. Adán Augusto, para que hable con él. Y como decía el general Mújica, hechos, no palabras, ya se tiene una propuesta muy clara sobre la Guardia Nacional, la necesidad de que constitucionalmente, legalmente, ayude la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina para seguir garantizando la paz, atendiendo los problemas de seguridad pública y, con todo respeto, el diputado Krill, sus compañeros, diputados y senadores, no han ayudado en este propósito. Se les olvidó de que ellos utilizaban al Ejército para tareas de seguridad pública que estaban prohibidas por la Constitución. Utilizaron al Ejército para reprimir al pueblo, para llevar a cabo acciones ilegales, inconstitucionales, para masacrar y desaparecer a personas y entonces no hablaban. ¿Con qué cara quiere Santiago Krill Miranda, el presidente de la Cámara de Diputados, a querer venir a dar lecciones, a dar una propuesta sobre la estrategia de seguridad cuando ellos violaban la Constitución como podían, como se les antojaba en materia de seguridad? Y en estos momentos, pues, ¿para qué lo voy a recibir si es pura politiquería? No han apoyado estos panistas en nada. Se opusieron a la iniciativa de la diputada perista, se han opuesto a prácticamente todo en cuanto a los temas, a las reformas de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Una hora había solicitado Santiago Krill el día de ayer y vamos a ver, porque ya dio una conferencia de prensa el día de hoy, salió a llorar ante este batazo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escucharlo. Quiero yo explicarle, y dígale al presidente que me conceda una hora, no más, y yo le voy a reiterar esa petición al secretario Obrador, una hora. Y quiero darle la visión que yo tengo y aportar toda la experiencia. Y quiero tener una solución del problema. A lo mejor me equivoco, a lo mejor no, a lo mejor tiene méritos, a lo mejor no tiene méritos. Pero yo estoy seguro que será una hora, no pido más, con el jefe del Estado mexicano. Sabré yo respetar su investidura, lo sé hacer, y solamente que me escuche y me pueda decir, no tienes razón, o a partir de esto podemos empezar a trabajar. El que dice que va a respetar la investidura presidencial, cuando, ¿qué es lo que hizo el fin de semana pasado en este encuentro juvenil de los panistas? Sí, donde estuvieron gobernadores, gobernadoras, todos estos actores políticos del PAN de Acción Nacional con Marco Cortés. Ahí estuvo Santiago Gil, ¿qué es lo que dijo del presidente? Vamos a recordarlo. Miren, en este país, con López Obrador, el rumbo no va a ninguna parte. No va... ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, ya déjenme apurarle porque se me acaba el tiempo. Ahí lo tienen, gritándole, fuera, fuera al presidente Andrés Manuel López Obrador, y qué se encargaron de hacer estos panistas durante este encuentro, a ofender, a sacar ofensas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, como ya nos tienen acostumbrados, ya no tienen argumentos, ahora salir a insultarlo es lo que mejor saben hacer. Pero bueno, insiste Santiago Krill Miranda, pide a AMLO dejar de darle la vuelta a los problemas y escuche su propuesta de seguridad. Esto fue lo que dijo en entrevista. Yo les pido que primero escuchen mi propuesta, que le evalúen que es algo nuevo, que es algo distinto, que está razonado, que está fundamentado en nuestra Constitución, en nuestro ordenamiento máximo, que además aporto la experiencia, no de cualquier gabinete de seguridad, y además estuve yo encargado de la seguridad interior en su dimensión civil, y ha sido el único gobierno que ha podido bajar los índices de inseguridad que tiene el país, que es el único gobierno que pudo enfrentar la violencia sin que subieran las muertes, y que es el único gobierno que ha podido sostener estos índices, inclusive año y medio después de que terminó el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que la estrategia que se utilizó fue una estrategia que, claro, estamos viviendo una época distinta y las circunstancias son diferentes, pero debe tener algunos elementos que todavía deben de considerarse y que hoy no se ha hecho. Diputado, este argumento infantiloide que da López Obrador, de que porque Marco lo anda balconeando en Europa, eso le impide recibirlo, ¿es válido para un jefe de Estado? Mire, yo lo que digo es, dejémonos de cualquier justificación, de excusas, no sé cómo llamarle, de darle la vuelta a los problemas, enfrentémoslos, y yo no veo por qué un diálogo le va a afectar al titular del Ejecutivo, ¿en qué medida? Siempre he guardado respeto a los cargos de mis pares, con mayor razón de quien es el jefe del Estado mexicano. No hay problema, solamente lo que pido es que escuche, no que oiga, que escuche, y que me permita reflexionar en una materia tan grave como es la inseguridad y la violencia. No pido otra cosa. Si ustedes me lo permiten, quisiera yo leer el texto de un mensaje por redes que le voy a enviar en este momento al Presidente de la República. Quiero decirles que primero se los voy a leer a ustedes y después lo voy a enviar, para que ustedes tengan la primicia de mi respuesta a su convocatoria que él formula, hoy por la mañana, en su conferencia de prensa diaria, que lleva a cabo el Presidente de la República. Permítanme, si no, no lo veo. A ver, sí. Ahí está, perfecto para todos. Señor Presidente, agradezco su respuesta a mi petición de reunirnos para que, en mi calidad de exsecretario de Gobernación e integrante del Gabinete de Seguridad, que tuve el honor de servir entre el año 2000 y el 2005, así como en mis actuales funciones de representante popular, pueda entablar un diálogo con su gobierno para aportar mi experiencia y entablar un diálogo que nos permita enriquecer una propuesta que enfrente con eficacia la violencia y la inseguridad en que viven las familias de nuestro país. No omito señalarle que el diálogo que usted instruyó que se llevara a cabo a finales del año pasado con el Secretario de Gobernación fue infructuoso. Y a pesar de que usted manifestó que se llevara a cabo, escuchando a todos y que se actuara sin cerrazón. A pesar de ello, el diálogo no tuvo ningún resultado. Espero que, en esta ocasión, el diálogo que se lleve a cabo con la Secretaría de Gobernación conduzca a que finalmente pueda tener un encuentro con usted que me permita, de viva voz, exponerle mis puntos de vista sobre la inseguridad y particularmente la violencia que vive el país, y espero, al mismo tiempo, presentarle una propuesta clara, consistente, diferente a lo que se ha discutido hasta el día de hoy, ciertamente distinto a debatir sobre una prórroga solamente. Intento dar una propuesta integral que vaya al fondo el problema, porque el problema no es solamente prorrogar, el problema es cómo se prorroga, bajo qué términos y bajo qué condiciones. Esto último no va en el Twitter porque sería muy largo, pero lo primero que les leí lo voy a enviar apenas termine esta reunión con ustedes. Este rechazo constante del presidente a recibirte, ¿no te desanima? ¿No habla de un egoísmo de parte del presidente por no dar el dirigente con quién sí y con quién no? Pues mira, a pesar de las formas y a pesar de que deseo tener un diálogo directo, creo que por México y por el mayor problema que viven las familias del país, por tantas muertes, por los desaparecidos, por los feminicidios, vale la pena que a pesar de las formas pueda yo aportar mi experiencia. No quiero más, pero tampoco menos. ¿Qué le está menospreciendo a un poder, el diputado? A ver, lo estoy haciendo en mi calidad de exsecretario de Gobernación, integrante del Gabinete de Seguridad por cinco años, que por cierto, en la administración que tuve el privilegio de servir, ha sido la única administración en prácticamente medio siglo que ha podido bajar los índices de violencia, al punto que han sido los más bajos que se ha tenido en todos estos años. Y entonces creo que esa experiencia puede servir de algo en la discusión que se está teniendo y particularmente en cómo enfrentar la violencia y cómo establecer un sistema diferente de seguridad pública que nos permita bajar la violencia y sobre todo lograr la paz tan anhelada por parte de todas y todos nosotros. Pues hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento. Sin lugar a dudas, son unos cínicos, sinvergüenzas e hipócritas estos panistas. Santiago Krill Miranda, que ya ha hecho pública declarar que tiene sus aspiraciones legítimas para ser candidato presidencial de esta oposición. Esto es lo que precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere evitar. Dice él que una sola hora, mejor que se reúna con el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y lo vuelvan a poner en su lugar. Nos vemos hasta la próxima, que sigan pasando un excelente, excelente día. Recuerden que estamos en busca de la información en esta Cuarta Transformación.